¡Vamos a ejecutar un Sniffer! Si Abstergo nos detecta, sácame. Vale, veo algo. Hola. Puede que estés desorientado. Seré breve. Soy Torre. No es mi nombre real, claro, pero es todo lo que hay. Escúchame con atención. Abstergo te está usando. Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética. Esta gente ya controla incontables corporaciones, gobiernos, medios de comunicación, ONGs, pero ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Queremos detenerlos. Necesitaré tu ayuda. Alfil, precarga la secuencia AD16, B13 y 87. Sí, estoy cargándola. La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Elix de Abstergo. Ahora queremos que experimentes una pequeña muestra. Te ayudará a entender nuestra lucha. Y después, tú decidirás qué será lo siguiente. Te esperaremos. ¿Arnaud? No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta marecilla llegue a Roma. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar. Sí, padre. Vamos. 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 ¿Prefieres sentarte con Storpegestón? ¡Suscríbete al canal! ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¿Es que no sabes cuál es el castigo por robar? ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ya te tengo! Estos son para su Alteza Real. No para gentuza como tú. ¡Deja eso! ¡Ahora! ¡Maldita sea! ¡Aquí está pasando! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? Soy Arnó. ¡Elis! He venido con mi padre. Y yo... Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Suscríbete al canal! Tranquilo. No van a buscarnos aquí. Es culpa mía. Yo soy el que cogió la manzana. Vamos a ver a dónde van. ¡Rápido! Espero que este lamentable incidente no enturbie su opinión de nuestra nación. Si juzgáramos a las naciones por sus criminales... ¡Elis! ¿Padre? A todos nos llamarán. Ven, hija. Vamos. ¿Padre? Ven aquí, chico. ¡Arnó! ¡Qué horrible! ¡Arnó! ¡Cómo es posible! ¡Mírame! No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor. Solo he venido a por mi reloj. ¿Qué es mi reloj? ¡Yo me lo gané! En un mundo justo, Víctor. Estaríamos de acuerdo. Pero no es un mundo justo. Es Francia. Eres hombre muerto. No te precipites. Vas a hacerte daño. ¡Ah! He tenido una plácida charla con tu hermano. Hugo, busca a los mariscales. Un momento. ¡Diablo! ¡Lo tengo, Víctor! Perdón. Disculpe, madame. ¡Fuera de mi camino! Caballeros, podemos llegar a un entendimiento. Lo siento mucho. No está domesticado. Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí y repíteme eso. Ah, no. ¡Vuelve aquí! ¡A volar! ¡Le pago en un rey! Voy a hacer pasilla a este cráneo. ¡Ah, tú no! Un hombre sabio sabe cuándo rendirse, Víctor. ¿Qué tenemos aquí? ¡Gracias! ¡Oh, qué lujo! ¿Puedo saber dónde demonios has estado? ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... ¡Tu señora coge a un vulgar criminal! ¡Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj! ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivia? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, messie. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, messie. ¿Y ya van... ¿Seis veces? ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis. ¿Te han echado ya a la calle? Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certains mondes, messie. Sir, sirve de la serre, espere. Nom de diem, nom de diem, nom de diem, nom de diem. ¿Algún problema, mon ami? Una carta para el sir de la serre, muy importante. Oh, cálmate, Perol. Esa carta no llegará antes a messie de la serre si caes muerto de agotamiento. Dámela, yo lo alcanzaré. Debe recibirla sin demora, es muy... Muy importante, sí, ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. ¡Messie de la serre, alto! Mala suerte. Dátela. ¡Abrid paso, abrid paso! No, creo. ¿Te has dicho? ¡Maldita sea, frena! Parece que el nogal es un acabado muy popular. ¿Quién conduce esa carroza? ¿Pélope? 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 ¡Messie de la serre! ¡Messie de la serre! Me he equivocado. Lo que necesito es verlo desde lo alto. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Es ese de ahí! ¡Gracias! ¡Ponte a la cola! ¡Atrás! ¡Puera maldita sea! Oye, ¿qué ha sido eso? Muy bien. ¿Desaparece a voluntad? ¿Queréis pasar por la guillotina? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando? Bueno, bueno, podemos resolverlo sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡A por él, Hugo! Pues supongo que no... Pues supongo que no... ¡Otrápalo, Hugo! ¡Cuidado, Tarugos! ¡Cuidado, Tarugo! ¡Ahora no te hará! ¡Ahora no te hará! ¡Devuélveme el reloj! No es tu día, ¿eh, Víctor? ¡Abrid la puerta! Por ustedes, caballeros. ¡Tú, chico! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Puedo ir! ¡Se está escapando! ¡Detamento! ¡Cuidado! ¡Rápido, ¡parasad! Ya no podré volver a entrar. Me encontraré con ellos en casa, supongo. Me encontraré con ellos en casa. Ah, bueno. Entonces supongo que pasaré el rato con Elise. Pero no te vengas arriba todavía. Mademoiselle está en una velada, en su honor, en palacio. ¿Una fiesta? No fui invitado. Y los caballos tampoco. Seguro que mi invitación se ha perdido. Ya conseguiré colarme. ¿Cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora o quizá tres. Quizá toda la noche. No cuestiono las idas y venidas de mis superiores. Entonces esperaré aquí. ¡Gracias! 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 Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta. Lo vería al llegar. ¡Hop, hop! Ahí. Sana y salva. Solo... con algo de retraso. Y ahora... vamos a palacio. Con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla. Y menos en un baile. Ven, ven, monami. Deja que yo me ocupe. Muchas gracias, joven. M. Maximilien Robespierre. Sin invitados. Arnaud. Le Chevalier du Teleme. Su invitación, s'il vous plaît. Eso lo tenía claro, pero de camino aquí... Sin invitación. No puede entrar. Despeje la cola. El siguiente. Charles Gabriel Siebert. Dos invitados. El siguiente. Buena reunión. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Estos estén. Los dios. Los dios. Hagamos una breve aparición por cortesía. Estoy cansado. Como quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!